Música Música Bueno, esto es lo que pasa cuando se pisa a fondo el acelerador con un carburador de dos bocas se desintegró la turbina y hizo una explosión pum, va a parecer que pegó en alguna parte así que bueno voy a sacar la la polea pasa el medio allá se ha llenado eso hay que limpiar todo porque si no después queda obstruido el paso del aire por acá, allá está, mira a ver si se ve fondo, vamos a alumbrar y de paso revisamos tiene pérdida de la corona y de acá tampoco pero bueno voy a sacar la polea y vamos a poner una tubina ok 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 ahora usted tiene tres toneladas la llave de 10 ok 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hay que pegarle un pequeño golpecito para que el tornillo muerda la rosca fina esa para que abra un poco la brilla el tornillo y ahora si, vamos a mandar el tornillo e les sirvamos a la rosca y vamos a poner un poco y ahora la torta y le domer y le domer y es un poco y le domer y le domer y le domer y le domer Acá también la agarró, vamos acá a la última, vamos a mandar esta para que abra un poco el plástico. Y colocaremos el último. Ahí ya mordió, ahí va yendo ya. Bueno, ahora vamos a ajustar los 4, 3, a fondo. Y ya está. 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 Y ya está.